El Chupa Chupa El Chupa Chupa que está en la moda Arritmo, a ver, que vienen dándole todas Todas las tiendas se llenan de colas De día, de noche, las veinticuatro horas Ese caramelo no tiene rival Todas las mujeres lo quieren probar Que ya no resisten, lo van a comprar Cemento, anillo, de fresa, de cuar ¿Qué color tú pidieras? Cualquiera, cualquiera, quiera ¿Qué sabor tú quisieras? Cualquiera, cualquiera, quiera ¿Qué sabor tú quisieras, mamá? Cualquiera, cualquiera, quiera ¿Qué color tú pidieras? ¡Vamos! De México pa'l mundo El clan de los rusos Aquí en Titanio Records ¡Sabor! Oye ¿Cómo dices? Mami chula, qué caramelo te gusta El Chupa Chupa Ay, mami chula, qué caramelo tú buscas El Chupa Chupa Y pide, mami, que mami está regalando El Chupa Chupa Todas piden cantando Oh, oh, oh Cuando mami me lo pide, complacerlo es mi deber Cuando no tengo dinero, yo no sé qué voy a hacer Tengo que rendirle, no la quiero perder Pues entonces, si como de ellos también quieren morder Todas lo chupan Todas lo chupan Al caramelo Todas le pasan Un par de cajetas Casi se matan El Chupa Chupa La boca Lo andan ¿Qué color tú pidieras? Cualquiera, cualquiera, quiera ¿Qué sabor tú quisieras? Cualquiera, cualquiera, quiera ¿Qué color tú pidieras, mamá? Cualquiera, cualquiera, quiera ¿Qué color tú pidieras? ¡Bambo! ¡El clan de los rusos! ¡El clan de los rusos! ¡Bien! ¡Jurisabal! Mami chula, que caramelo ¿Te gusta? ¡El Chupa Chupa! ¡Ay, mami chula, que caramelo ¿Tú buscas? ¡El Chupa Chupa! Y pide, mami, que mami Estás regalando ¡El Chupa Chupa! Todas piden cantando ¡Oh! Tanto variando Se van saboreando A Chupa Chupa Se están habituando Así es una perla Se lo andan robando Es demasiado Estoy asombrado Todas las tiendas se han agotado El Chupa Chupa Está codicado Lo vende Titanium Records Mami chula, que caramelo ¿Te gusta? ¡El Chupa Chupa! ¡Ay, mami chula, que caramelo ¿Tú buscas? ¡El Chupa Chupa! Y pide, mami, que mami Estás regalando ¡El Chupa Chupa! Todas piden cantando ¡Oh! ¡Vamos! ¡El Chupa Chupa! Cintura Cintura, dale 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 cintura ¡Oye! ¡El clan de los rusos! ¡Oye! Mami chula, que caramelo ¿Te gusta? ¡El Chupa Chupa! Mami chula, que caramelo ¿Tú buscas? ¡El Chupa Chupa! Pide, mami, que mami Estás regalando ¡El Chupa Chupa! Todas vienen cantando No, no, no ¡Hurra!